muy buenas camaradas os doy la bienvenida a una nueva sesión de preguntas y respuestas ojalá que la mayoría estéis escuchando este podcast mientras dais un paseo os da un poquito la luz del sol o entrenáis fuera aprovechando la reciente desescalada pero recordad siempre con precaución hoy hablamos sobre las distintas formas de medir la grasa corporal profundizo especialmente en cómo funciona la impedancia y en por qué es tan poco precisa y tan poco útil en general como forma de evaluar el progreso respondo una consulta frecuente sobre las diferencias entre proteínas como el suero y el colágeno y los potenciales beneficios de cada tipo de proteína hay también una pregunta que me han hecho varias veces durante la cuarentena que si el método winhoff de respiración y exposición al frío podría protegernos contra el coronavirus hablamos después de drogas psicodélicas y de los posibles beneficios que tienen sustancias como el lsd y terminamos con una pregunta sobre entrenamiento y cómo combinar calistenia con kettlebells como veis hay un poco de todo desde proteína a psicodélicos así que espero que eso resulte interesante antes de empezar un recordatorio de nuestros patrocinadores empezando hoy con willetix que es una marca deportiva cuya misión es ayudar a las personas a llevar vidas más activas willetix ofrece actualmente combas de velocidad de alta calidad hechas en aluminio para dejar de usar las típicas combas de plástico que siempre tienes que estar reemplazando pero como siempre una cosa es tener la herramienta y otra muy distinta sacarle partido por eso cree también una guía digital de entrenamiento con comba de nueve semanas que se vende por separado pero que tiene un buen descuento si se compra junto a la comba para saber más echad un vistazo a willetix.com lo deletreo w i l e t i c s willetix.com y con el código fr10 en mayúscula con fr10 tendréis un descuento adicional del 10% y como siempre nos acompaña también paleobull que fabrica barritas energéticas basadas en comida real también cremas de cacao y avellanas sin azúcar ni endulzantes artificiales y con mucha más avellana y cacao que las cremas convencionales y desde hace unas semanas ofrece también proteína de suero de alta calidad a través de su línea panacea estuve personalmente involucrado en la formulación de estas proteínas queríamos que la leche fuera procedente de vacas alimentadas con pasto que tuviera sólo endulzante y aromas naturales y usan sólo un poco de stevia como endulzante o por ejemplo que la de chocolate tuviera cacao de verdad y no simplemente sabor artificial la chocolate o colorante que tuvieran algún extra como por ejemplo un poco de cúrcuma y por supuesto que tuvieran buen sabor buena textura etcétera creo que el resultado es muy bueno así que os recomiendo echar un vistazo a paleobull.com veréis panacea en el menú superior y tenéis ahí las tres versiones de chocolate de vainilla y neutra sin sabor son repito proteínas de gran calidad a buen precio y además al usar el código fr10 tendréis un 10% de descuento adicional y ahora sí pasamos a vuestras consultas buenos días marcos enhorabuena por tu programa me estás ayudando mucho en particular y creo que estás ayudando muchísima gente con todo tu conocimiento y sobre todo con tus ganas de aprender a través de lo que te preguntamos así que ahí va la mía en general te quería preguntar sobre qué opinas de los sistemas de bioimpedancia que vende marcas como xiaomi nokia las básculas inteligentes al fin y al cabo que además te indican parámetros óseos musculares etcétera y en particular si sabrías decirme por qué cuando introduzco inicialmente los parámetros de peso altura sexo edad en la báscula y me hace una medición si automáticamente cambio el sexo de hombre a mujer por ejemplo los parámetros cambian totalmente no estoy hablando de que los rangos en los que se mueve una mujer un hombre sean diferentes y igualmente válidos estoy hablando de que la medición es diferente en función del sexo que pongo por ejemplo si me peso como hombre tengo 52 kilos de músculo y un 14 por ciento de grasa pero si me peso y digo que soy una mujer con la misma altura y edad me dice que tengo 42 kilos de músculo o sea 10 kilos menos que la grasa corporal ha aumentado más de un 10% que la grasa visceral ha disminuido la masa ósea también cambia etcétera etcétera no estoy hablando del rango en el que se mueve la mujer y el hombre sino que la propia medición varía en función de lo que le indico no sé si es porque se inventa los datos porque son fórmulas o simplemente porque no las mediciones no son no son válidas quería saber tu opinión muchas gracias y sigue adelante con esto que es lo mejor que nos ha pasado mucho es en salud pues muchas gracias por tus palabras y sobre tu pregunta es un tema que he comentado varias veces pero creo que nunca ha profundizado mucho así que voy a aprovechar ahora para para hacerlo pero como primer mensaje diría que cuando decimos que estamos midiendo en la grasa corporal y esto aplica en realidad a cualquier método como iremos desgranando pero no lo estamos midiendo estamos haciendo una estimación o una predicción en base a fórmulas en base a modelos no sea la única forma de medir con precisión tu grasa corporal sería pesándote primero matándote después extrayendo toda tu grasa de todos tus tejidos y pesándola no y ahí con una simple división peso de la grasa respecto a tu peso total tendríamos tu porcentaje de grasa exacto vale medido pero seguramente ya no te importase mucho porque estarías muerto por eso tenemos métodos más rápidos más sencillos pero menos exactos de estos métodos quizá el más preciso es el dexa que utiliza rayos x de doble energía que es lo que le da el nombre de dual energy x ray absorciómetry creo que es bueno son las siglas de dexa vale y al poder mirar dentro del cuerpo puedes hacer una estimación a partir de imágenes pero es sólo eso es una estimación aproxima muy aproximada podríamos decir pero no es precisa no se estima de hecho que hay un margen de error entre el 234 por ciento de hecho no tengo claro que el dexa sea más preciso que el pesaje subacuático el pesaje hidrostático probablemente sea parecido el margen de error no sé cuál se considera el gol estándar o la métrica de referencia un beneficio del dexa es que no te da sólo ese porcentaje de grasa total sino te da también una visión de cuál es tu patrón de acumulación si tienes más grasa en las piernas en el torso visceral y por eso me gusta más que ocurre que estos dos métodos son más precisos pero son obviamente más caros son más engorrosos de realizar y por eso solemos hablar más de los métodos entre comillas caseros que serían la bioimpedancia por un lado y el cáliper o el plicómetro por otro este cáliper es básicamente un aparatito muy barato al mío creo que me costó 15 euros o 20 euros y es relativamente bueno seguramente en amazon los tengas por por 10 euros el problema que tiene este cáliper este plicómetro es que es más laborioso comparado con subirte a una báscula de bioimpedancia que te diga tu estimación de grasa corporal requiere también un poquito más de práctica tienes que medir los pliegues y sobre todo consistencia porque si un día lo mides dos centímetros más arriba o más abajo cambiando la posición o el ángulo del cáliper pues bueno eso puede implicar que haya variaciones quizás de un par de milímetros y si te equivocas dos milímetros en cada pliegue pues al final sin haber cambiado nada tu porcentaje de grasa real pues puede que la variación de una medida a otra sea no sé tres cuatro por ciento de grasa y esto sería pues eso un error de medición vale bueno siendo más preciso a ver error de medición siempre puede haber pero lo que queremos es que ese error sea estable o sea si un día el error es seis por ciento y otro día es diez por ciento no puedes usarlo en realidad como métrica de progreso que es lo que realmente nos interesa y yo recomiendo en general medir bueno repito estimar el porcentaje de grasa precisamente para hacerse una idea de este progreso pero no para creer que si te sale el 15% ese sea tu porcentaje real vale porque seguramente puedas estar varios puntos por arriba o por abajo y estos métodos tienen a subestimar es decir tienen a darte un porcentaje de grasa por debajo del que te daría un dexa generalmente vale no no siempre pero como como regla general de hecho mucha gente cuando se hace un dexa dicen vaya yo pensaba que tenía un 10 que decía mi báscula y tengo en realidad un 13 o un 14 no pero bueno volviendo al tema del plicómetro otra ventaja respecto a la bioimpedancia es que te da también una idea aproximada de cada zona no la bioimpedancia te da una visión global el plicómetro te dice pues en qué zona estás perdiendo o ganando más grasa porque puedes comparar cada pliegue y no sólo el porcentaje de grasa total y bueno por último ya pasando a tu pregunta estaría la bioimpedancia que tiene pues la gran ventaja de ser un método muy sencillo y muy rápido pero tiene contrapartida iba a decir la desventaja pero en realidad tiene todas las otras desventajas lo único bueno que tiene es que es rápido y fácil pero tiene un margen de error alto y además ese margen de error es muy variable según distintos factores desde tu nivel de hidratación tu retención de líquidos tu nivel de glucógeno la temperatura de la piel y por tanto puede haber variaciones importantes de medición a medición que son menos pronunciadas si mires por ejemplo los pliegues que no varían tanto en función de estos factores y cómo funciona entonces la impedancia pues básicamente envía una corriente eléctrica de muy baja intensidad a través de unos electrodos vale bien en los pies o en pies y manos dependiendo del tipo de pesa o de báscula que tengas y dado que la grasa tiene baja conductividad es decir ofrece más resistencia al paso de la corriente que el músculo pues al medir la resistencia que tu cuerpo opone a esa señal eléctrica te da una estimación del porcentaje de grasa entonces cómo se realiza esta estimación pues a partir de estudios donde miden a centenares de sujetos con métodos más fiables como el dexa o el pesado hidrostático y comparan después con el resultado que obtienen con impedancia vale y a ver se supone que cada fabricante lo ha hecho con su báscula en concreto para calibrarla y dicen vale pues en personas con una resistencia a la corriente de tanto pues con este peso total tienen entre un 12 y un 14 por ciento de grasa en dexa y este sería el número que muestran no en función de los parámetros que has introducido en la báscula a ver esto sería un poquito más complejo y tampoco soy un experto en el modelo exacto que usan o los que existen pero conceptualmente es algo así entonces qué ocurre que cuando tú defines un modelo como este que estoy explicando lo defines para una población en concreto o podrías decir que para una población con ciertas características el margen de error del modelo es un 10 por ciento por decir algo me estoy inventando pero si aplicas ese modelo a otro grupo con características distintas el porcentaje de error va a ser mucho mayor vale porque tendrías que crear un modelo distinto para considerar las particularidades de esa población y una variable muy importante es el sexo vale porque obviamente tenemos de media pues densidades óseas distintas acumulaciones de grasa distintas y por tanto los fabricantes hacen un modelo para hombres y un modelo para mujeres de hay que te pregunten por el sexo por tanto la báscula mide repito un grado de resistencia a la electricidad y mira después en el modelo de hombres y dice vale pues con este nivel de resistencia a la electricidad pues asocia con hombres un 14 por ciento de grasa vale pero si le dices que eres mujer pues va a mirar en el modelo de mujeres y te va a decir vale pues con este nivel de resistencia a la electricidad se asocia con un 21 por ciento de grasa en mujeres y de hecho las mujeres suelen tener menos grasa visceral por eso también el modelo predice menos grasa visceral en las mujeres aunque prediga vale aunque prediga se diría no bueno que estime un valor de grasa total superior y obviamente ajustan en función de otras variables vale esto mismo hace por ejemplo en función de la edad del peso como decía antes podría considerar si eres más deportista o sedentario y se podrían incluir otros aspectos para hacer el modelo más fiable pero claro cuanto más complejo se hiciera pues menos práctico más preguntas tendría que hacerte y de esta manera quizás mejoraría un poquito la fiabilidad pero la complejidad no compensaría esa esa mejora que sería probablemente marginal no entonces se quedan con lo básico pero es eso hay que entender que es un modelo predictivo sencillo y como he dicho está haciendo una predicción a partir de otra medición que es el dexa o dexa o peso hidrostático que a su vez tienen también un margen de error por lo tanto estamos acumulando un margen de error sobre un margen de error y considerando todo esto pues repito el tema de medir los porcentajes de grasa me parecen interesantes porque es mejor tener una métrica aproximada que ninguna métrica pero aconsejo técnicas que siendo conscientes del margen de error que tienen que ese margen de error sea lo más constante posible y repito la bioimpedancia no sólo tiene mucho margen de error sino que además ese margen de error es muy variable y por tanto nos aporta poca información y no lo podemos usar como métrica de progreso o de seguimiento de los resultados de tu plan de entrenamiento de nutrición o de lo que sea y si no tienes explicómetro o cáliper me parece más útil simplemente registrar el peso y las medidas en muslos zona abdominal etcétera que usar bioimpedancia vale bueno y por supuesto también tomar fotos o sea esta es una de esas ocasiones donde una imagen vale más que mil palabras o más que mil números en este caso y si te ves mejor semana a semana comparando una foto con la anterior pues da bastante igual lo que diga la báscula de impedancia vale o si el cáliper te dice que tienes un milímetro más o menos de grasa en el tríceps entonces resumiendo si recomiendo llevar un registro de las métricas básicas pero siendo conscientes de su margen de error y sin que reemplacen lo más importante vale que es cómo te ves y sobre todo cómo te sientes hola marcos me ha surgido una duda entre dos suplementos el colágeno y la proteína de suero estaba analizando un poco por encima la información nutricional de los dos y he visto que los valores en tabla son iguales porque la proteína de suero supera el colágeno en algunos de estos valores me gustaría saber si los beneficios se pueden obtener los beneficios tomando uno u otro más que nada cuál sería mejor para aumentar la masa muscular y si la proteína de suero también es beneficiosa para el tema de las circulaciones de los tendones tema cartílagos bueno pues esa es mi duda simplemente darte las gracias y por todo tu trabajo y que nos ayudas a todos un montón muchas gracias y es una buena pregunta vale y es cierto que hay bastante confusión sobre las proteínas en general y el suero versus el colágeno en particular no y a ver como mensaje general no es que una sea mejor que la otra sino que tenemos que verlas como que cumplen distintas funciones en el cuerpo la proteína de suero es una proteína completa es decir tiene todos los aminoácidos esenciales es rica en los famosos aminoácidos ramificados donde está la leucina que es el disparador de la síntesis de proteína y de hecho varios estudios confirman que tiene una capacidad anabólica superior a otras proteínas animales y superior evidentemente a las proteínas vegetales y por eso el suero es muy interesante después del entrenamiento sobre todo si tu objetivo es ganar masa muscular pero tiene otros muchos beneficios para la salud general o sea yo lo veo un poco como la creatina no en sentido de que son suplementos muy seguros y que tradicionalmente se han usado en el entorno del gimnasio pues repito para ganar más masa muscular pero que a medida que se investiga más sobre ellos descubrimos nuevos beneficios por ejemplo en el último artículo que publiqué el fin de semana hablaba de los beneficios de la creatina a nivel cognitivo y tengo también varios artículos sobre los beneficios del suero por ejemplo para mejorar la función inmune la producción de glutatión que es un potente antioxidante que participa por ejemplo en los procesos de desintoxicación del hígado etcétera etcétera el colágeno sin embargo es una proteína incompleta sale faltan varios aminoácidos esenciales es baja en la mayoría de ellos pero es muy alta sin embargo en tres principalmente que son glicina prolina y lisina que ocurre que estos no juegan un papel relevante en la síntesis de proteína y por eso no recomendaría colágeno como suplemento para entrenar o para llegar a tu umbral de proteína recomendado al día de hecho hay gente que de hecho lo que plantean es que ni se cuente el colágeno vale que no lo cuentes de cara a tu ingesta total pero bueno tenemos que diferenciar no si hablamos únicamente de ganancia muscular pues podría llegar a estar de acuerdo con esto pero es que el colágeno tiene otras funciones y es precisamente interesante porque tiene un perfil de aminoácidos muy distinto a las proteínas tradicionales y volviendo al pasado a nuestros ancestros cuando cazaban un animal lo comían entero vale incluyendo las vísceras el tuétano de los huesos y de hecho en los pueblos esto sigue siendo típico no comer todas estas partes de los animales no se despreciaba nada pero en las ciudades pues como que se come cada vez menos o sea tendemos a comer únicamente el músculo de los animales y esto puede generar un desequilibrio por ejemplo en los ratios de metionina y glicina y al incorporar colágeno bien en forma de caldo de huesos de gelatina o por supuesto como suplementos podemos ayudar a equilibrar este ratio y es cierto que no hay mucha evidencia sobre esto en humanos pero por ejemplo estudios en ratones indican que al elevar la metionina en la dieta se acorta su vida vale pero y la metionina está muy presente en el músculo pero si con ese nivel de metionina se aumenta simplemente el consumo de glicina ya no se observa este efecto perjudicial de un nivel muy elevado de metionina entonces este ratio es importante y repito que evolutivamente tendría sentido pero más allá de esto tenemos además un montón de estudios y de revisiones que demuestran que el colágeno ayuda tanto en la salud articular a acelerar la rehabilitación de lesiones sobre todo de tendones a mejorar la calidad de la piel y sé que hay mucha gente que cuestiona esto pero la evidencia existe hay varias varios meta análisis de hecho tengo varios artículos que pondré en las notas del episodio cuál es el argumento en contra pues que al comer colágeno el sistema digestivo descompone esta proteína en sus aminoácidos y por tanto al cuerpo después le da igual si esos aminoácidos venían de gelatina o de lentejas vale y a ver esto es técnicamente cierto pero no contempla la realidad de que nuestras dietas suelen ser bajas en estos aminoácidos especialmente glicina que aunque no es un aminoácido esencial es decir lo podemos sintetizar parece que en determinadas condiciones pues de estrés de lesión etcétera no logramos crear suficiente y por tanto un suplemento puede ayudar y repito no estoy especulando hay estudios unos cuantos ya con distintos tipos de suplementos de colágeno con resultados claros y positivos que podríamos lograr eso mismo suplementando con otras proteínas o solamente con glicina más vitamina c que hace falta para la síntesis posterior de colágeno tal tal es posible vale pero no lo sabemos vale no existen esas comparativas pero lo que sabemos seguro es que el colágeno puede ayudar en estos casos entonces resumiendo son proteínas muy distintas o sea a ver si sólo pudiera tomar una me inclinaría por el suero sin duda sobre todo en esa ventana post entrenamiento pero el colágeno es una proteína también interesante y que puede ayudar a equilibrar nuestro aminograma global como siempre recomiendo priorizar alimentos ricos en colágeno pero personalmente me gusta echar por ejemplo un poco de colágeno hidrolizado al café de vez en cuando y como suplemento pues repito tiene muchos beneficios demostrados a ver no es mágico obviamente y el efecto de suplementos en general es pequeño pero ayuda vale y para quien quiera profundizar repito pondré algunos artículos en las notas del episodio de hoy hola marcos muy buenas aquí te saluda un toque de tuyo desde málaga y mi pregunta era referente al método Wim Hof y cómo crees que puede que incidencia positiva pueda tener sobre el COVID-19 vale como sabes el método Wim Hof permite controlar y mejorar la respuesta inmune de tu cuerpo e incluso él ha sido capaz de demostrar que mediante una inyección de una toxina bacteriana su cuerpo a través de las respiraciones fue capaz de generar una respuesta autoinmune y a través de adrenalina quedarse libre de síntomas mientras que otro grupo de personas con los mismos síntomas sin realizar estos ejercicios lo padecieron el experimento como sabes también incluyó una serie de personas que hicieron las mismas técnicas de respiración que Wim Hof y también obtuvieron los mismos resultados que no se infectaron con esa toxina entonces me gustaría saber cómo valoras tú la incidencia positiva de una realización regular del método Wim Hof en esta pandemia que estamos ahora mismo sufriendo gracias gracias tocayo y lo veo interesante sin duda o sea tengo mucho respeto por Wim Hof ha echado por tierra varios paradigmas o varios dogmas que se asumían que eran ciertos y uno de ellos es que no se podía activar voluntariamente el sistema inmune innato y alguien como él que no tiene formación reglada digamos sobre el tema pues ha cuestionado y después demostrado con esos estudios pues que sí podemos como él afirmaba inicialmente controlar o modular el sistema inmune y se están haciendo otros estudios interesantes sobre el protocolo Wim Hof en cuanto a resistencia al estrés en trastornos autoinmunes efecto en el cerebro o sea que es una línea muy interesante y como dices hay al menos un estudio donde tras practicar el método Wim Hof durante un tiempo se vio una mejor resistencia a la infección por una endotoxina que no es realmente una bacteria vale digamos que es parte de una de una bacteria que es lo que normalmente se usan estos estudios para evitar problemas o riesgos de infecciones severas o reales no y es muy prometedor desde luego como digo pero no deja de ser un estudio inicial que a ver está respaldado también por evidencia observacional o sea tenemos por ejemplo estudios que indican que las personas que se bañan en el mar en invierno sufren menos infecciones o las personas que se luchan con agua fría tienen menos bajas laborales por tanto todo apunta a que tanto la respiración Wim Hof como la exposición puntual y controlada al frío mejoran la regulación del sistema inmune pero claro de ahí afirmar que esto puede reducir el riesgo de contagio de coronavirus o que pueda mitigar los síntomas de enfermedad una vez que ya te has contagiado pues no lo sabemos realmente estamos especulando no a ver personalmente creo que sí y es cierto que durante la cuarentena pues he practicado con más frecuencia el método Wim Hof sobre todo la respiración por las mañanas pero para ya plantearlo como una recomendación general personalmente necesitaría más evidencia vale que a día de hoy no existe pero bueno todo lo que podamos hacer que tenga al menos visos de poder funcionar y que no suponga riesgo y en este caso que tampoco suponga dinero pues hombre la lógica dicta que deberíamos hacerlo o sea en el peor de los casos no servirá para nada y en el mejor pues te puede sin duda ayudar y reducir ese riesgo pero cambiando un poco de tema por complementar esta idea ya en el primer podcast que hice sobre el coronavirus a principios de marzo proponía algunas recomendaciones donde sí ha aparecido evidencia durante estas semanas no hablaba por ejemplo de la vitamina d y del selenio y han salido estudios donde se ve efectivamente menos riesgo en personas con buenos niveles de vitamina d y selenio que son nutrientes importantes para el sistema inmune se ha publicado también hace poco un paper donde mejor control glucémico se asocia también a menor riesgo y esto en parte es alimentación pero ojo también movimiento vale de hecho diría que el entrenamiento juega un papel más importante incluso que la alimentación en este sentido y a ver son todavía estudios observacionales que debemos interpretar con cautela pero de nuevo todo apunta que hay mucho que podemos hacer para protegernos especialmente ahora que vamos a ir saliendo a la calle poco a poco y que en muchos casos va a ser imposible mantener el distanciamiento social y volviendo al tema de winhoff tenía por aquí apuntado un recordatorio porque íbamos a hacer a finales de marzo un evento de winhoff que pospusimos por todo este tema del coronavirus y a los que estáis apuntados pues os pido un poco de paciencia o sea espero que un par de semanas pues podamos ya plantear las nuevas fechas y los que no estéis apuntados bueno permaneced atentos porque seguramente si todo va bien haremos más eventos o al menos un evento más a finales de año y creo que es una opción muy buena como introducción general al método winhoff tanto la parte teórica como la parte práctica hola marcos y camaradas bueno les hablo desde la habana cuba mi nombre es danilo euser y antes que nada marcos agradecerte por todo lo que aportas la verdad es que ha sido una gran inspiración para mí estos últimos años para adentrarme mucho más en el ámbito de la salud de la alimentación del entrenamiento y de la ciencia en general soy además alumno tuyo en icns estaba en varias formaciones ya contigo y la verdad es que es increíble y sobre el tema de la pregunta va dirigida respecto a las drogas psicodélicas sé que has escrito ya sobre las setas sobre su gran aporte nutricional sus beneficios para la salud pero las setas legales me gustaría que abordar un poquito más sobre este otro tipo de setas he estado leyendo en el libro de michael poland cambia tu mente y habla un poco sobre la evidencia científica que está saliendo respecto a esto sus usos ancestrales y bueno me gustaría que abordaras un poquito sobre este tema muchas gracias gracias por la pregunta danilo y los psicodélicos me llama fuertemente la atención de momento sólo a nivel teórico hay muchos compuestos con los que se está investigando quizá el principal sea la silocibina que es la responsable de ese efecto alucinógeno de ciertos hongos pero hay muchos más no algunos compuestos son obtenidos de ciertos animales también y empezando por ahí tenemos evidencia del mundo animal del consumo de estos alucinógenos o sea existen vídeos por ejemplo de delfines golpeando con el hocico a un pez tóxico no me acuerdo cómo se llama pero bueno es un pez que pues eso al verse amenazado pues libera ciertas dosis de un tóxico de un veneno pero que en concentraciones bajas parece generar este efecto psicodélico se ha visto también pues en ciervos que comen estos hongos mágicos y muestran después comportamientos equivalentes a estar alucinando y es lógico pensar que nuestros ancestros también consumían estos compuestos no seguramente como parte de ciertos rituales o ciertas experiencias místicas de hecho hay una teoría muy interesante que no recuerdo si comenta michael polan en el libro que por cierto está muy bien a quien interese este tema y esta teoría planteada por terence mackenna propone que el uso de estos psicodélicos jugó un papel relevante en la evolución humana porque quizás abrió nuevos canales de consciencia o llevó a inventar nuevas herramientas porque sí que parece que estos estos compuestos aumentan la creatividad sabemos desde luego que distintas sociedades desde los mayas a los aztecas usaban distintos psicodélicos otro muy usado actualmente es la ayahuasca y a ver no es una hipótesis comúnmente aceptada esto que estoy contando y personalmente tampoco le doy mucha validez pero no descartaría que si pudieran haber jugado algún papel no de hecho muchas personas tremendamente creativas como steve jobs afirmaban que el uso de lsd tuvo cierta influencia positiva en sus vidas y quizá contribuyó a algunos de estos inventos visionarios y viendo ya la historia moderna del lsd pues vemos que originalmente no estaba prohibido y que las investigaciones que se hicieron inicialmente fueron muy positivas pero precisamente terence mackenna que era un defensor a ultranza de los psicodélicos fue el culpable al menos en parte de que el gobierno los prohibiese el gobierno americano me refiero los prohibiera porque su objetivo o que pretendía mackenna era llevarlos a las masas que todo el mundo los consumiese para tener estas experiencias de conciencia alterada que según él pues sólo podían tener efectos positivos pero esto no es cierto no pueden tener también desde luego un efecto muy negativo si se hacen sin control y cuando se empezaron a usar pues en las fiestas a mezclarse con alcohol a conducir después de tomar estas estas sustancias pues los resultados obviamente pueden ser muy nefastos no entonces su uso como droga recreativa es peligroso eso está clarísimo pero como uso terapéutico en el contexto adecuado con un guía con experiencia etcétera parece tener un efecto muy positivo para tratar pues desde adicciones a depresiones que no responden a fármacos convencionales a estrés postraumático y otra serie de problemas similares no o por ejemplo como parte de cuidados paliativos para reducir la ansiedad por la muerte en personas que están en enfermedad terminal o cáncer o lo que sea y además con pocas sesiones de hecho una sola sesión es en muchos casos suficiente para transformar a una persona por las experiencias vividas durante ese viaje entre comillas no y además parece que no es tóxico para el cerebro ni produce adicción entonces hablamos de una molécula o conjunto de moléculas muy prometedoras que por suerte se han aprobado de nuevo las investigaciones sobre estas y algunos institutos como john hopkins pues están muy activos y creo que esto es muy positivo pero repito el uso recreativo puede ser peligroso y ahora están muy de moda los retiros espirituales con ayahuasca y cosas así y conozco gente que habla maravillas de esto pero yo soy bastante cauto y hay que evaluar como siempre el riesgo beneficio es decir personas con problemas serios donde la medicina convencional no les ha ofrecido ninguna respuesta pues el potencial beneficio podría superar el riesgo vale pero si estás a gusto con tu cableado mental vamos a decir como es mi caso pues prefiero no arriesgarme porque el beneficio de mejorar un poco conlleva para mí un riesgo que no estoy dispuesto a asumir vale pero repito si mi situación cambiara desde luego que estaría abierto a experimentar con estos compuestos hablé también hace tiempo del uso de micro dosis de lsd que está muy de moda en silicon valley como una forma de potenciar la creatividad y hasta donde yo sé no hay estudios serios pero también muchos aseguran que les funciona para expandir la mente pero sin llegar a tener estos efectos alucinógenos entonces podría usarse también con monotrópico pero bueno falta mucho para estudiar así que en estos casos de nuevo aconsejo prudencia y por cerrar este tema y conectarlo con el método winghoff existe una técnica de respiración similar a la winghoff en el sentido de que implica hiperventilación y que es la llamada respiración holotrópica y que puede generar también estados alterados de consciencia y de hecho los cursos que hacemos de winghoff es muy común o sea muy frecuente que haya gente que ve visiones o alucinaciones o que tengan expresiones de emoción súper fuertes hay muchas lágrimas pero en plan bien no como como de alivio como de reconexión con algo y aunque yo soy poco místico en este sentido es evidente que algo hay en esta técnica de respiración que produce estas sensaciones algunos creen que tiene algo que ver con el llamado default mode network del cerebro o la red neuronal por defecto que se llama en español pero bueno falta mucho por investigar y lo que sí veo importante es eliminar el estigma que rodea todavía a estos compuestos vale pues fruto de su uso descontrolado en entornos recreativos que claramente es desaconsejable pero debemos abrir la mente y entender que bien usados tienen mucho potencial para tratar problemas para los que actualmente no tenemos buenas soluciones así que bueno esa es mi visión y es sin duda un tema que seguiré de cerca en los próximos años hola marcos lo primero darte la enhorabuena por todo el contenido que generas ya que me parece de gran calidad y me motiva día a día a seguir mejorando y seguir entrenando mi duda va acerca de cómo combinar los entrenamientos de calistenia con los de kettlebell ya que yo llevo aproximadamente unos ocho meses entrenando puramente con calistenia y recientemente me he leído tu libro sobre kettlebells y he adquirido una de 16 kilos entonces mi idea he visto que tu recomendación es hacer primero el plan de entrenamiento de calistenia luego el de kettlebell e ir alternándolos mi duda es me recomiendas a mí me gustaría poder combinar ambos mi idea era en hacer dos días de entrenamiento a la semana con kettlebells y otros dos o tres de calistenia cómo lo ves lo ves recomendable crees que puede ser efectivo o tiene algunas desventajas respecto a centrarse en el plan de calistenia y luego en el de kettlebells e ir alternando muchas gracias a ver yo recomiendo sin duda empezar con el propio peso corporal lo que llamamos calistenia porque es la mejor forma de lograr un control básico de nuestro cuerpo de mejorar los patrones de movimiento esenciales y como digo siempre para construir un edificio alto necesitas una base sólida o dicho de otra manera tu base condiciona lo que podrás construir por encima y para mí la base es una buena capacidad de movimiento y de control del propio cuerpo pero una vez que tengas esa base es muy recomendable construir sobre ella y debes aprender también a manejar objetos externos y ahí vendría la kettlebell como una forma muy buena de añadir carga a estos patrones de movimiento básicos con más versatilidad que las típicas mancuernas no te permite además realizar movimientos balísticos etcétera por eso mi pirámide empieza por desencadenado que es el libro de calistenia y viene después efecto kettlebell y recomiendo ese orden no realizar toda una serie o todo un ciclo de desencadenado y después todo un ciclo de efecto kettlebell la pregunta es qué hacer después en este sentido dentro del programa efecto kettlebell en el anexo 2 deberías tener si no lo has mirado ya un programa que llamo sinergia que combina calistenia con kettlebells y lo que hace es combinar ejercicios sin kettlebells y otros con kettlebells en la misma sesión y en general prefiero esto ya que a veces el factor limitante en los entrenamientos con kettlebell es el agarre vale se fatigan las manos se fatigan los antebrazos y en parte esto es bueno porque es otro de los beneficios de las kettlebells que fortaleces este agarre pero puede también ser un factor limitante es común también pues que te duela la zona de la mano por debajo de los dedos donde se van formando callos a veces salen pequeñas ampollas que son muy molestas y que hay que cuidar porque si se infectan pues pueden dar problemas entonces bueno recomiendo como resumen ir alternando ejercicios para evitar fatigar el agarre cambiar los estímulos y puedes incluir dentro de la misma sesión ejercicios con kettlebell y ejercicios de calistenia sin kettlebell dicho esto también es válido lo que planteas o sea alternar sesiones donde una la dedicas a kettlebells otra a calistenia y vas alternando esto puede ser interesante quizás si entrenas fuera si vas a un parque por ejemplo y así no tienes que ir cargando con la kettlebell cada día aunque bueno por otro lado pues este paseo con la kettlebell es una es en sí un buen ejercicio no el famoso paseo del granjero pero en resumen que puedes enfocarlo como prefieras también va a depender un poco de tus objetivos que no nos comentas cuáles son al final lo realmente importante es que vayas mejorando gradualmente que en unos meses pues pases de la kettlebell de 16 a la de 20 con el tiempo a la de 24 y que en tu nivel de calistenia pues también vayas mejorando gradualmente y eso es mucho más relevante que si combinas los dos tipos de ejercicios en una sesión o los separas que es un tema más de preferencia personal y nada más gracias como siempre por escuchar aprovechad esta desescalada para salir para entrenar fuera pero siempre con precaución que coronavirus está todavía por ahí fuera antes de despedirme os pido un favor si os gusta el podcast si habéis aprendido algo y es que nos dejéis un comentario en apple podcast una plataforma donde me escuchéis que os lleva unos segundos y nos ayuda a llevar este mensaje a más personas gracias y hasta el próximo episodio